De vuelta en Market, economía y negocios. El ministro de Obras Públicas del IGNE, Ascensión, supervisó los trabajos de edificación del nuevo Palacio de Justicia de la provincia de Santo Domingo y dispuso que sean concluidos este año 2021. El funcionario aseguró que la obra con un área de 48.000 m2 de construcción muestra un avance significativo. Viendo los trabajos que se desarrollan a un ritmo adecuado y dándole seguimiento porque es de interés del presidente y así se comprometió en el pasado Consejo de Ministros que hubo aquí en la provincia, en Santo Domingo Este, de que esta obra ya para finales de este año estaríamos ya en una fase de terminación para que pueda ser integrada y pasada al Poder Judicial. La obra ha avanzado bien, le explicaba al señor ministro que los temas de la pandemia que nos ha afectado al país entero pues limitaron un poco el ritmo de ejecución pero hemos seguido continuamente, o sea, hemos tratado de trabajar siempre, ya gracias a Dios estamos trabajando en un nuevo ritmo y prontamente creo que sí que estamos en condiciones de cumplir con las metas del gobierno central. El nuevo Palacio de Justicia dispondrá de más de 40 salones de audiencias, secretarías comunes, áreas administrativas, biblioteca, áreas de esparcimiento, salones multiusos y un gran espacio destinado a la Defensoría Pública. El Consejo Dominicano de Pesca y Agricultura, Codopesca, informó de la veda para la captura, almacenamiento y comercialización de langostas en todo el territorio nacional desde el primero de marzo hasta el 30 de junio del presente año. Las especies de langostas en veda son las siguientes, langosta espinosa, langosta pinta, mamá langosta y langosta de piedra. Esta prohibición se ejecuta en cumplimiento de lo que establece el Decreto 119-12 del 4 de marzo del año 2012, la Ley 307-04 en sus artículos 48 y 80 y en consonancia con el Reglamento de la OSP 02-09, que establece la veda regional simultánea para todos los países de Centroamérica y la República Dominicana. Durante la veda se prohíbe la captura y procesamiento y tenencia de las langostas vivas, carnes o masa y la comercialización de las especies señaladas. Será obligación de todo pescador y o propietario de embarcaciones pesqueras sacar del agua y almacenar todo arte pesca utilizado para la captura de langostas, incluyendo nazas y chinchorros langosteros. Bueno, felicidades por esa medida que coadyuva a que estos animales no desaparezcan. En otra información, el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, se reunió con comunitarios y representantes de diferentes sectores de la Sociedad Civil y Empresarios de P. Bernales, que incluyó un recorrido con su equipo técnico por la playa Bahía de las Águilas. Tanto el Ministro Seara Hatton como la Viceministra de Cooperación Internacional, amiga del Mundo Ledesma, Olaya Botel, Mi pana, mi profesora, o nuestra profesora. Me dio clase a mí también. Sí. Domingo Matías destacaron la importancia de que el proceso de impulso del desarrollo sostenible en P. Bernales se construya en conjunto con los comunitarios. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es el órgano rector del manejo del territorio, es el órgano rector del Estado que se ocupa de llevar el tema del desarrollo al territorio. Nosotros nos ocupamos de trabajar el tema del desarrollo a nivel nacional, pero también como órgano rector del manejo del territorio somos los responsables de llevar el desarrollo al territorio a través de instrumentos como la planificación, instrumentos de políticas públicas, a través de diseños, etc. El economista e investigador apuntó que los municipios de esta provincia fronteriza deben ser el centro del desarrollo del turismo sostenible, de ahí la importancia de territorializar las políticas públicas, lo que implica trabajar en los temas de agua, inversión pública, educación, así como mejorar la oferta de trabajo de los comunitarios de esa zona. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones decidió liberalizar el mercado de cemento asfáltico para que las plantas de hormigón asfáltico caliente participen en el procedimiento de licitación pública que en los próximos días será anunciado por esta institución. Adquieran libremente a los precios del mercado el cemento asfáltico o AC30, materia prima principal de la mezcla de asfalto. La decisión adoptada mediante resolución establece que este producto será adquirido a los precios convenidos directamente entre las plantas y los suplidores y que formará parte integral de la oferta final. Para que las empresas o plantas procesadoras de hormigón asfáltico caliente que habrán de participar en la licitación que efectuaremos en los próximos días en la que estará envuelta la compra de 3.040 millones de pesos en hormigón asfáltico caliente puedan cotizar y negociar de modo directo sin la intervención del Ministerio de Obras Públicas en los precios del AC30. La resolución está amparada por la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, obras y servicios, concesiones y sustentada en que la institución oficial debe garantizar que las contrataciones se realicen en conformidad con la normativa legal vigente y que deben apegarse a los principios de transparencia e igualdad de condiciones para todos los oferentes. El Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, Infotep, capacitará a los trabajadores y colaboradores de bienes nacionales para aumentar la eficiencia y calidad en la preservación de registros como también de los inventarios de los bienes del Estado Dominicano en virtud de un convenio firmado entre ambas instituciones. Así lo informó Rafael Santos Badía, director general de Infotep. Un acuerdo para el Infotep, formar a los empleados de bienes nacionales en la protección de los bienes que se descargan, como se sabe conforme a la Constitución y la ley, de bienes nacionales, el lugar donde se llevan los muebles e inmuebles del Estado, los muebles que ya no van a usarse. Las instituciones no lo pueden regalar, no lo pueden vender, tienen que llevarlo a bienes nacionales. Entonces, muchas veces esos muebles que pueden tener otro uso se deterioran y se pierden. Bienes nacionales va a recibir un entrenamiento, parte de Infotep. Este acuerdo con vigencia de dos años fue rubricado por el director general del Infotep, Rafael Santos, y el director general de Bienes Nacionales, César Julio Sedeño. El secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Suraf Pololikasvili, afirmó este miércoles que la República Dominicana es un ejemplo en el mundo de cómo puede gestionar el turismo con protocolos responsables en la época del COVID-19, logrando atraer turistas internacionales con seguridad sanitaria. Como una muestra de confianza en el turismo, Pololikasvili está vacacionando en el país con su familia y aprovechó para visitar al presidente Luis Abinader en su último día de descanso. Decir desde República Dominicana que viajar es posible, viajar es posible de manera responsable y es otra demostración que venimos con niños y disfrutando en Punta Cana con su belleza, pero al mismo tiempo con protocolo que nos da seguridad. Porque es una muestra de confianza en el destino de la República Dominicana. El que el secretario general de la Organización Mundial del Turismo elija su primer viaje luego de la pandemia, sus vacaciones familiares, venir a República Dominicana, es una gran señal de que hemos venido realizando un trabajo riguroso con respeto a los protocolos sanitarios. Entre las cualidades para elegir la República Dominicana para sus primeras vacaciones familiares en medio de la pandemia, valoró su historia, cultura y sobre todo la seguridad. ¿Ha oído cómo suena el cinturón? Vámonos de viaje en las noticias internacionales. En Estados Unidos, un juez federal dijo que Siri Group no puede recuperar 500 millones de dólares de su propio dinero que transfirió por error a los acreedores del fabricante de cosméticos Revlon. El juez Jesse Furman de Manhattan declaró que las transferencias bancarias en cuestión realizadas el 11 de agosto del 2020 eran transacciones finales y completas, no sujetas a revocación. Desde San José, Costa Rica, científicos ahogaron este martes por un esfuerzo público-privado que genere conocimiento y soluciones para evitar la propagación en América Latina y el Caribe de las cepas raza cuadro tropical R4T del hongo fusarium que ataca las plantaciones de banano, un producto clave en la región. Los científicos Jared Kemma y Chelly Chisco afirmaron en un foro organizado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura que es imprescindible un esfuerzo coordinado entre los sectores públicos y privados para generar conocimiento científico, construir capacidades entre los productores y contener la enfermedad. En Nueva York, el precio del petróleo intermedio de Texas cerró este martes con una subida de 1% y se situó en $60.05 dólares el barril impulsado por la ola de frío en el sur de Estados Unidos que también ha disparado los precios del gas natural. Al final de las operaciones de la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuro del WTI para entregar en marzo sumaron $0.58 con respecto al cierre del viernes. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.